Nosotros con Lago Puelo ya le hemos hablado en más de una oportunidad, tenemos un acuerdo no escrito, donde habitualmente coordinamos la atención entre Puelo y el Hospital de Bolsón, y hasta ahora eso no se ha roto y lo seguimos sosteniendo. Es un hospital con el cual colaboramos, realizamos actividades, ellos realizan actividades nuestras y nosotros actividades de ellos acá en la localidad. En esta situación es una situación de emergencia y las situaciones de emergencia siempre generan ruido, pero generan ruido por la misma tensión. Uno debe pensar que es una situación que uno está con mucha adrenalina, con mucha ansiedad, con mucha angustia. Vuelvo a reiterar, nosotros trabajamos con la vida, la muerte, la angustia, y entonces no es fácil interpretar situaciones por fuera como una situación de desequilibrio entre un hospital y otro, a todo lo contrario. Nosotros tenemos una muy buena relación con Puelo, Puelo tiene una muy buena relación con nosotros, y en esta instancia, desde esa instancia nos manejamos. Los trascendidos por general son cuestiones externas a ambas instituciones, que empañan o generan un manto de sospecha en situaciones que realmente no son hasta las... En concordancia, por eso se lo consultamos, ante tantas versiones de mala praxis, de mala atención, venimos directamente a las fuentes, porque me imagino ustedes serán los primeros interesados en que esto se aclare debidamente, ¿no? Sí, nosotros, las cuestiones institucionales siempre están abiertas a las cuestiones administrativas que corresponden y los caminos que corresponden a eso. Yo me he comunicado con el director de Puelo, el director de Puelo se ha comunicado conmigo, hemos charlado la situación, y cada situación que estamos atendiendo, tanto sea con Puelo, con El Ollo, o con otros hospitales, luego se reevalúan, ¿sí? Como todas las actividades que suceden diariamente en el hospital. Pero, doctor, más allá de que ya quedó claro por tres veces de que usted no va a hablar de casos particulares, la audiencia, la opinión pública requiere información, en este sentido, vuelvo a preguntar, ¿cómo ingresó de salud la joven si es real que se le hicieron tres operaciones aquí? ¿Y por qué tres operaciones para un parto? No fue un parto, ¿sí? Es una emergencia obstétrica y es una cesárea de urgencia, y frente al cesárea de urgencia tiene las complicaciones que pueden llegar a tener estas intervenciones. Y, por otro lado, la enfermedad previa de la paciente. ¿Qué enfermedad tenía? La enfermedad por la urgencia obstétrica, ¿sí? Es decir, entonces, en ese planteo, es decir, uno cuando habla de enfermedad no significa que tenga una patología, sino una situación, un hecho concreto que sucede en un momento en el cual uno transcurre en la vida. Esa situación, una urgencia obstétrica en la cual, si no se resolvía inmediatamente, vuelvo a reiterar, corría peligro tanto la vida de la mamá como el bebé. Se ingresa al hospital de Bolsón, el hospital de Bolsón hace la atención que corresponde, y se derivan las situaciones que se conocen, y en lo cual fue derivada tanto el bebé como la mamá a la ciudad de Esquerra. ¿En caso de esta índole, termina falleciendo, o sea, donde sea que se la atienda? Si no hay una atención, sí, fallecien los dos. ¿Cuáles fueron las complicaciones que se presentaron en medio de este panorama que acaba de... marcar? La situación es dentro de una urgencia obstétrica, vuelvo a reiterar, y se hacen las intervenciones que corresponden. Nosotros no... No, no, no... Se lo consulto porque hay medios a nivel provincial en Río Negro que están graficando directamente que falleció en Bolsón, no fue así, que habría tenido un problema de coagulación en la sangre, vecinos en Lagopuelo hablan de que hubo presión, de que quedó un resto de placenta dentro de la joven. Hay muchas versiones y lo que queremos, en virtud de la sanidad de la institución hospitalaria de Bolsón, que quede bien en claro qué fue lo que sucedió. Dentro de la sanidad y la información que nosotros damos institucionalmente, es que una paciente que presenta una urgencia obstétrica, que dado que el sistema de salud de tanto de Chubut, ya sea el hospital de Maitén, el hospital de Loyo, el hospital de Cholila o en Esquel, no pueden resolverlo porque no llega a tiempo, es intervenida y actuada acá en el hospital de Bolsón. En el hospital de Bolsón se hace la intervención que corresponde y suceden sucesos de un proceso de una salud o enfermedad, en la cual son predecibles, no significa que sucedan siempre, y por lo cual se actúan en consecuencia. A partir de ahí se hacen diferentes actuaciones. Dado que no responde y no hay una respuesta favorable en la salud de la persona, se la deriva nuevamente a Esquel para proseguir con el tratamiento que corresponde al más adecuado. Vale decir que, lamentablemente, por el estado crítico que presentaba, aunque hubiésemos tenido un hospital de alta complejidad, la joven no iba a tener un buen desempeño en una sobrevida. La joven no... Es difícil poder responder tan afirmativamente cuando estamos hablando de la salud, porque la salud no es que uno tenga una acción y una respuesta concreta. La realidad es que una persona con esta característica, en diferentes lugares, seguramente o altamente presentaría la misma circunstancia. Yo no puedo afirmar ni por la negativa ni por la afirmativa. Nunca en salud se puede afirmar por la negativa o por la afirmativa. Lamentablemente, a uno le gustaría poder dar una respuesta positivista en esta cuestión. Gracias. 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 Gracias.